Los Creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet, como en foros, blogs o vídeos de Youtube, con la intención de asustar o inquietar al lector, cuyos límites entre realidad y ficción permanecen difusos. 1-2 Les conté todo sobre la versión eliminada de la apertura de Penguins of Madagascar. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. 2-3 Por la tarde, fui a Chick-fil-A a comprar un sándwich de pollo y una taza de Dr. Pepper con cúbitos de hielo. Después de comer en Chick-fil-A, volví a casa desde Chick-fil-A. De repente, mi mamá entró y dijo que encontró un DVD nunca antes, visto de los pingüinos de Madagascar. Eché un buen vistazo al DVD. El DVD. El DVD trataba sobre una recreación de pasantía perdida de la escena inicial de Penguins of Madagascar. La etapa consistía en que Rico estaba a punto de tragarse el huevo. Estaba etiquetado como pingüinos de Madagascar. Recreación de pasantía perdida de la escena inicial. El DVD fue lanzado el 15 de enero de 2016. Estaba bastante sorprendido de que mi mamá encontrara un hallazgo raro. Mi mamá fue a ver a su amiga de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD. El menú de DVD. El DVD se abrió con el logo de DreamWorks Animation SKG Home Entertainment, luego me llevó a menú del DVD. Sin embargo, los personajes eran pingüinos bebés y una foca leopardo. El único botón de menú es Play Leopard se alzata de Penguins Scene, 5 de diciembre de 2015, y la música de fondo es Antártica del Ornevalfe. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. Presioné Reproducir. Y desde el principio, hubo una advertencia. Advertencia. Esta recreación de pasantía perdida y eliminada de Penguins of Madagascar, 2014, no es adecuada para espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Después de esa horrible experiencia, la descartamos y la reemplazamos por una mejor para los niños y la audiencia. Mire bajo su propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la parte aterradora. Dije sin dolor. Luego, el click finalmente comenzó con el huevo rodando por la nieve y aterrizó en el bote. Los pingüinos estaban asustados. El huevo rueda hacia el callejón sin salida. El viejo barco. Nadie ha regresado de allí con vida. Dijo Kowalski. El pájaro aterrizó en un barril, la foca leopardo apareció por el agujero y se lo comió. Y, oh Dios, parecía loco. Eran cicatrices en su nariz, sus ojos estaban negros, sus pupilas estaban rojas, llorando sangre y goteando sangre de su boca. Focas leopardo, serpientes naturales. Dijo el patrón. Los dos hombres están filmando a los tres pingüinos bebés. El hombre golpea a los pingüinos, haciéndolos caer, rodando sobre la nieve y aterrizando en un bote. Rico deslizándose en un bote, mientras las focas leopardo están a punto de atacarlo. Buen chico rico. Dijo el patrón. Rico se comió el huevo, lo que provocó que las focas leopardo se confundieran y se sorprendieran. Bien, supongo que eso funciona. Dijo el patrón. La foca leopardo estaba a punto de perseguir a los pingüinos bebés. La foca leopardo estaba a punto de atacar a los tres pingüinos bebés. Los pingüinos saltaron en el borde de un bote y un tirador. Ahora, espera. Blanco de sus ojos. Dijo el patrón. La foca leopardo estaba a punto de atacarlos. Los maltrataron. Gritaron con un fuerte tono espeluznante. Como su actor de voz no fingió el sonido en absoluto. Me tapé los oídos por esto. Hice una pausa en el video, me destapé los oídos cuando vi que me sangraban los oídos. Limpié la sangre de mis oídos. Salí a descansar un poco la cabeza. Después de que terminé, estaba listo para jugar el final. Los pingüinos bebés están muertos. Luego mostró los cadáveres de los tres pingüinos bebés. Tenían la boca y los ojos negros y huecos. La cabeza de Rico estaba abierta. Les faltaba la pluma y el pie. Skipper tiene una cicatriz en el estómago. Tenían una cicatriz en la cuenca del ojo. Tuve malestar estomacal. Así que pausé el video, corrí al baño y vomité en el inodoro. Después de eso reproduje el video. La escena cambió cuando la foca leopardo volvió a la normalidad, se escaparon y regresaron al hielo marino. El video se desvaneció a negro, luego finalizó y volvió al menú del DVD. Grabé el metraje y lo subí a Google Drive. Expulsé el disco, lo puse de nuevo en la caja, rompí el DVD con el martillo y lo enterré en el patio trasero. Más tarde esa noche, tuve pesadillas sobre las focas leopardo persiguiéndome y mutilándome al igual que los pingüinos bebés. Manténgase alejado de esas estúpidas recreaciones de animación de terror en DVD. Nunca más.